Hoy el Ecuador se ve abocado por décima ocasión a un proceso electoral en el que la ciudadanía decidirá directamente sobre reformas a la constitución y normas legales. Es la décima vez en que habrá una consulta popular o referéndum desde el retorno a la democracia. Ecuatorianos, yo convoqué a la consulta popular. La primera fue en el gobierno de León Febrez Cordero el 25 de febrero de 1986. En 1986 hubo una sola pregunta, si está de acuerdo en que los ciudadanos independientes puedan ser elegidos para cargos públicos sin necesidad de estar afiliados a un partido político. Triunfó el no con el 56%. Ocho años después se recurrió al mismo mecanismo, gobernaba Sixto Durán Ballén y el 28 de agosto de 1994 se consultaron siete preguntas. En seis triunfó el sí. Solo se rechazó aquella que consultaba si los legisladores debían manejar fondos del presupuesto del Estado. Un año después, el 26 de noviembre de 1995, se optó otra vez por la consulta. Fueron once preguntas, ninguna fue aprobada. La más polémica planteaba escoger libre y voluntariamente el régimen de seguridad social entre público y privado. El 25 de mayo de 1997 hubo otra vez consulta, con trece interrogantes. Se buscaba, entre otras cosas, refrendar la presidencia de Fabián Alarcón y establecer una asamblea constituyente. Transcurrieron casi diez años para que se retomaran las consultas directas a los ciudadanos. Tenemos que tomar una decisión para ir a una consulta popular. Ocurrió en el gobierno de Alfredo Palacio. Fue el 26 de noviembre del 2006 y se plantearon tres interrogantes que referían al establecimiento del Plan Decenal de Educación, el aseguramiento social universal y la inversión de los excedentes petroleros. Rafael Correa tiene un récord. Durante sus diez años de mandato convocó a la población a consulta en cuatro ocasiones. En 2007, para que resuelvan si se debía convocar a una constituyente. En 2008, para definir si se aprobaba la constitución que se elaboró en Montecristi. En 2011, se consultó sobre gallos, casinos y lo que el mismo Correa llamó la metida de manos en la justicia. Y en 2017, cuando se consultó sobre la prohibición de ocupar cargos públicos a quienes tengan recursos en paraísos fiscales. Pero antes de esto, el mismo Correa propició quince enmiendas a la constitución eludiendo el mecanismo de consulta, aprovechando la mayoría absoluta que tenía en la Asamblea Nacional. Fue ahí donde se incorporó la figura de la reelección indefinida, sobre la que se pronuncian los ecuatorianos. Este 4 de febrero. Gracias. Gracias.